Dando un salto importante a la modernidad, en vida sustentable, infraestructura, tecnología y educación, la ciudad como hecho colectivo se manifiesta en la red de espacios públicos, no obstante, la importancia recae más allá de sitios estructurales, en sus habitantes, quienes son las que crean al recorrerle una analogía entre el antes y el después. Las viejas palmeras que parecieran tocar el cielo, cuentan día a día historias resguardadas de la ciudad mejor trazada de México, sus cambios al futuro que se agrietan a la tecnología y la formación académica con el desarrollo de proyectos sociales. Activistas, organizaciones privadas y públicas se han dado a la tarea de idear no solo edificios sostenibles que animan la conservación del medio ambiente y el patrimonio de la localidad, sino también acciones que mueven el cambio. Siendo interesante el impulso en calidad de vida que pueden aportarse con proyectos sociales que trascienden expectativas aleccionadoras. Nuestro ejemplo, impulsora de la cultura y de las artes IMCA IAP, presidido por la señora Pilar Artola de Salido, es un patronato integrado por personas entregadas a la comunidad con un objetivo común, ver progresar a la sociedad por medio de la educación, tecnología, arte y cultura, aspectos que se ponen al alcance de los niños, jóvenes y adultos con los tres proyectos que maneja, el Centro de Innovación y Educación, Trapiche y el Teatro de la Ciudad. Un modelo innovador para contribuir en formación integral, orientación y sano entretenimiento, actualmente se encuentra en funcionamiento total. Ofrece conciertos, conferencias, galería de artes, cursos y talleres, congresos y muchas actividades más. Alberga en planta alta a los integrantes de la Orquesta Sinfónica y Coro Infantil y Juvenil de Los Mochis. Trapiche Museo Interactivo Un espacio creado para estimular el aprendizaje a través del juego y la experimentación en un ambiente de sana convivencia familiar. Su objetivo, entre otros, es formar la creatividad y el conocimiento en temas relacionados con la ciencia, tecnología, arte y sobre todo, el cuidado del medio ambiente. Actualmente está en construcción en un terreno de 1.5 hectáreas en la conocida colonia americana. Esperando abrir puertas a finales de año. Se está planeando el funcionamiento de las instalaciones, sus programas, sus 60 exhibiciones, sus tres áreas, pequeños, multitemática y ciencia, llevando un avance de 75% la obra civil. Líderes valiosos del proyecto Guías Educativos es un programa perteneciente al museo, el cual busca integrar a los jóvenes de preparatoria y universidad para que forjen parte de la historia haciendo entrega de esfuerzo y talento en servicio social y práctica profesional. Si deseas formar parte, únete o comunícate al teléfono 816-7128 o bien al 1-76-1757. Ahí te atenderemos amablemente y te dirán en qué consta, cuáles son los beneficios y cómo ser parte. Hoy por hoy, se integró niños y adolescentes de entre 6 a 20 años a un consejo juvenil, con el fin de idear constantemente nuevas formas de jugar, aprender. Y quién mejor que ellos, los jóvenes quienes guíen la vanguardia, la inspiración, los materiales, los diseños y agradezcan la propuesta educativa con ideas y sugerencias. Su nombre proviene del denominado molino que se utiliza para extraer el jugo de determinados frutos de la tierra y que el nombre del museo fue elegido a través de una convocatoria ciudadana lanzada en el año de 2012, en el cual, por cierto, las ganadoras fueron tres, Rosalba Herrera Ochoa, Guadalupe Velázquez Castillo y María Galindo Cervantes. El Teatro de la Ciudad, un espacio único en la región, un centro cultural para la diversidad y congregación de eventos masivos de calidad, la innovación y sus características multifuncionales destacarán la infraestructura de este proyecto, con accesos cómodos para los visitantes y la tecnología de primer nivel. Ahí se podrán disfrutar de exposiciones de talla mundial, presentaciones de nivel nacional e internacional, como teatro, drama, ópera, danza, conciertos, cine, conferencias, congresos, entre otros. Actualmente está en construcción y planeando este listo para mediados del 2016. Lleva un avance de 65% la obra civil. Contará con una sala principal con capacidades para 1.200 espectadores, un auditorio flexible para 250 personas, con capacidad para realizar eventos simultáneos gracias a su equipamiento de grada retráctil y muro móvil. Además, contará con un estacionamiento con capacidad para 800 autos. Esta obra será la más reciente y bella morada para el arte en México. Con esto, no queda duda alguna, se proyecta acertadamente que esté a nivel de los mejores teatros del mundo. Es significativo mencionar que los proyectos subsistirán gracias al proyecto de la comunidad. Programas de apoyo de organizaciones públicas y privadas, cada uno de ellos opera sin fines de lucro, con el enérgico fin de empoderar el conocimiento a través del medio más eficaz para una sociedad. Arte, cultura, tecnología e innovación.